Hey que tal amigos y amigas de YouTube, bueno pues en este video les traigo un mapa con 5 trampas troll para Minecraft P Espero que les gusten muchísimo, todo se los dejo aquí abajo en la descripción del video Este mapa me lo pasaron por Twitter, un suscriptor que se llama TitanoGamer, le mando un saludo desde aquí Y también los créditos los dejo aquí abajo, junto con el link, obviamente Muy bien, para esto voy a necesitar a un acompañante para que sea la víctima en probar las trampas Y que mejor que traer a mi hermanita que está aquí atrás de mi Ella no va a hablar porque al momento de estar editando el video se escucha mal su voz, pero aquí está ¿Verdad que me vas a ayudar a probar las trampas? Tú me habías dicho que sí, recuerda que te voy a pagar Me vas a ayudar ¿verdad? Perfecto, ya aceptó Muy bien, acompáñame por acá porque vamos a empezar con una trampita que está por acá Bueno, yo bien diría trampota porque está muy grande Esta trampa se llama Salto al Vacío Ustedes pueden trolear a sus amigos, hermanos, a quien sea Y que no sepan, que sean hermanos chiquitos y que ustedes le presten su celular O les quite el celular y lo pueden trolear con esto Así que, Christy, si eres tan amable puedes pasar acá enfrente Yo te voy a tomar fotos, te voy a grabar y todo Así que puedes pasar Vamos a hacer la prueba ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Mi hermanita se fue al vacío Bien como le decía la trampa Está muy genial, funciona a la perfección Pásale ¿Cómo ven? Pues ahí, Cristina está muriendo lentamente Ahí como ven Se está retorciendo No puede hacer absolutamente nada Porque la trampa la está aplastando Ya murió Creo que la botó el server Antes que nada, ya sé que muchos me van a preguntar Oye, ¿tienes server? No, estamos jugando por medio de LAN Aquí está a un ladito mío Por lo cual es que podemos jugar así Muchos ya sabrán cómo hacerlo Y otros no Pero para los que ya saben, pues muy bien Así que continuamos con las trampas Ahí te puedes vestir, por favor, Christy Ahí vas a tener una armadura muy épica en este vestidor automático Solamente tienes que pasar Entra Como ven Esta también funciona a la perfección Es un vestidor trampa Ahí mismo lo dice Lo cual está muy genial Ahora sí vamos a probar el próximo Ya nos encontramos aquí en la otra trampa troll Que se llama salte si puedes Así que, Christy ¿Podrías hacernos los honores de entrar hacia esa casa inofensiva? Entra Salte si puedes Como ven La muerte es al instante En cuanto entras Tiene una ráfaga de pociones de envenenamiento Y otras cosas más Que la verdad Funcionan a la perfección Y por último tenemos esta trampa que está muy buena También se llama encendedor profundo Así que, Christy ¿Podrías pasarle, por favor? Ya sabes que ya casi termina el video Y tendrás tu paga al terminarlo Así que, entra y haznos el favor Como ven Está recibiendo una ráfaga de flechas Columbre Aquí, Christy ha muerto Muy bien Como ven, pues Cristina ya pasó al otro mundo Creo que por acá anda Pero bueno Bien, estas fueron las cinco trampas Espero que les haya gustado el mapa Recuerden que aquí abajo en la descripción Se los dejo totalmente Para que ustedes lo descarguen Y troleen a sus amigos Aquí está mi hermanita Que me ayudó Vamos a matarla Vamos a matarla Por de una buena vez Así que, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si les ha gustado Pueden regalarme un like Compartir el video con sus amigos Suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y recuerden Seguirme por mi Twitter ArrobaMegAndroid1 Que se los dejo aquí abajo En la descripción Como siempre Y nos vemos Hasta la próxima Ya ahora si puedes matarme Ya que se acabó el video Mierda ¡Suscríbete al canal!